Hola, maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenidos a nuestro canal. Vamos a seguir para ayudarle a descubrir lo que se preguntan acerca de las celebridades en nuestra página. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestros vídeos para ser el primero en estar informado sobre los nuevos vídeos. Tan Yaman está de actualidad con sus últimas afirmaciones sobre The Method of the Mir. No olvide ver nuestros vídeos hasta el final para obtener información detallada sobre el tema. Estás en la dirección correcta donde puedes acceder instantáneamente a las últimas noticias. La relación de los queridos actores turcos Kan Yaman y The Method of the Mir se había convertido en un tema que el mundo de la revista seguía con curiosidad. Sin embargo, en los últimos días, la entrevista que Kan Yaman concedió a una revista creó un gran revuelo al contener sorprendentes afirmaciones sobre la relación de la pareja. El famoso actor llamó la atención por hacer declaraciones sinceras y llamativas en su entrevista. En su entrevista, Kan Yaman reveló por primera vez muchos detalles sobre su relación con The Method of the Mir. Yaman, que dio información importante sobre el periodo que va desde la historia del encuentro del dúo hasta el proceso de separación, utilizó declaraciones que sacudirán la agenda de las revistas. En su entrevista, el actor dijo sobre el comienzo de su relación, cuando conocimos a The Method, todo se desarrolló muy rápidamente. Los dos trabajábamos a un ritmo intenso en el plató y nos apoyábamos mutuamente. Sin embargo, con el tiempo, nos dimos cuenta de que íbamos hacia aspectos diferentes de nuestras vidas. Kan Yaman también hizo notables declaraciones sobre el periodo en que terminó su relación, como en todas las relaciones, hubo dificultades en nuestra relación. Estar constantemente en el punto de mira de la prensa y los fans fue uno de los factores que afectaron negativamente a nuestra relación. Finalmente, decidimos separarnos con nuestra decisión conjunta. El famoso actor declaró que su comunicación con The Method of the Mir no continuó tras la separación, siempre es triste que una relación termine, pero nuestra vida tiene que continuar. Ya no estamos en contacto con The Method. Cada uno sigue su camino. Estas impactantes declaraciones de Kan Yaman tuvieron un gran eco en el mundo de las revistas. Tanto las sinceras declaraciones de Kan Yaman como los detalles de su relación con The Method of the Mir despertaron curiosidad a la vez que sorprendieron a sus fans. Los fans del dúo esperan ansiosos a ver si The Method of the Mir se pronuncia tras estas acusaciones. En consecuencia, la entrevista de Kan Yaman con una revista apareció como un acontecimiento importante que cayó como una bomba en la agenda del mundo de las revistas. Los detalles revelados sobre la relación y la separación del dúo parece que seguirán dando que hablar durante mucho tiempo. Sí, queridos seguidores, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Gracias por mirarnos. Manténgase en sintonía para el acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos, mantente sano, adiós. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.